El segundo gol de Uruguay contra Brasil en el Mundial de 50 fue convertido por Juan Mouletaler, ¿sí o no? Sí, lo hizo. Fue convertido por Alcides Guiriza. La araña pollito, ¿ovula en primavera? Sí o no. No, 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 no. No, Galán, Galán, decí que no. Sí. No, boludo. No. Pero estoy diciendo que no. Obula en verano. El cantante del grupo tropical Los Enajenados de la Guaracha, se llamaba Roberto Corazón Eduardo, ¿sí o no? Ah, no, me jodan ahora bien, pues dale, vamos. No. No, 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 dale. No. No. Correcto. Y el correcto. Pero se equivocaron. Sí, lo contestó bien. Contestó bien, loco. Mirá la que te dice. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo qué pasó? Contestó mal. ¿Me estás cargando bien? ¿Me estás cargando bien? ¿Me contesté mal? ¿Me estás cargando o qué? Roberto, no es el nuevo que no es cantante. Contestó mal. Yo no puedo creer. ¿Pero cómo me estás cargando? ¿Vos venís a comer acá o venís a...? ¿Qué venís a hacer acá? ¿Alaburaron o joder? Estoy alaburando, pero no contestó más. ¿Estás comiendo? La p*** madre que te parió, loco. Yo no puedo comer ahora. ¿Te estás mal, el culo? ¿El escribano? ¿Para eso me lo estoy haciendo? ¿El escribano? ¿Lo aclaro ahora? ¿Lo aclaro ahora? Automáticamente el nuevo toca la cabeza del concursante y pierde los puntos. Es lo que dice el reglamento. ¿Para para qué? La única boluda es que dice que encima le descuenta los puntos. ¿Qué estás malotero ahora? No, no, pero me dices para 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 qué. Lo que me pasó casi me rompo la cabeza. Después me forrearon con el tema de la daña. ¿Sabés lo que me puede contrarme charte en cana? Diez segundos. Perdé los puntos, loco. Perdé los puntos y a llorar a la gruta. ¿Y listo? ¿Oye, quién soy yo? ¿Sabés quién soy yo? ¿Qué sé yo quién sos vos? ¿Puedes hacer el reglamento, por favor? ¿Anda a preferir a caminar, boludo? Sí, loco. ¿Qué es lo que me dio? 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 ¿Qué es lo que me dio, padrino? Jorge. No, che, pará. Bueno, déjeme de joder. Vamos, chico. Vamos a ayudar. Vamos, Jorge. Bueno, Gustavo. Sí, te digo. La próxima mala onda que haya acá, me voy. Te lo digo muy en serio. Basta, Jorge. Te lo digo en... No te estoy cargando ni te estoy diciendo nada. Te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? ¿Qué hora? Arranca, Jorge. Yo estoy peor que vos. Bueno, mirá. Me la banqueaste acá, bancate la vos también un poco. ¿Vos sos el asistente de acá? Bueno, te pones, por favor, calma un poco a la gente. Sí, sí. Chicos, Gustavo me acaba de pedir... No, no seas, boludo. Te voy a morar. ¿Qué me está queriendo? ¿Qué me está queriendo? Ahora me maneja pa' la mierda. ¿Por qué no te callás la boca un poco? ¿Quién quiere voltear a tu novia, querido? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿Que por su grande no te voy a estar atrumpada? No pueden jugar, no pueden jugar hacer esto. Y te lo digo en serio. Porque Gustavo, Gustavo Guillén, es mi amigo. Y hace mucho tiempo que trabaja. Y sé lo profesional que es. ¿Qué es lo mejor que hacer que...? ¿Pero qué interesa que fue la culpa? La culpa es de todo el mundo que no se haya. Porque yo tengo 30 años trabajando. Y vine a las 7 de la mañana para hacer las cosas bien. Che, gracias por todo. Pará, Gustavo, pará, Gustavo, pará. Gustavo, por favor. Tienes toda la razón del mundo. Por favor, no te vayas, Gustavo. ¿Cómo no me voy a ir si tienes una pelotudeza? Por favor, por favor. Terminemos bien. Te pido yo disculpas en nombre de la producción, en nombre del canal. Te lo digo sinceramente. Jamás me imaginé una cosa así. Porque vine a hacer acá. Bueno, pará, mamá. Tampoco te pongo esto. Vine a hacer acá lo que me prometieron. Lo que me prometieron. Lo que me prometieron. A mí me prometieron hacer un show acá, como la gente. Que cada uno iba a ensayar. Que cada uno iba a practicar. Que cada uno iba a estar metido en lo suyo. Y nadie está metido en lo suyo. Porque el señor está comiendo un sándwich. Un sándwich de milanesa con mayonesa. Porque yo lo vi. Y se lo estamos morfando. Y yo puliré la cara. Y hace 30 años que laburo de esto. No se va mucho, papi. ¿Sabés que no tenés respeto? ¿Vos sabés que no tenés respeto a la profesión? ¿No tenés respeto al ser humano? ¿Algún día te va a pasar que estés detrás de ese detrás que vos tenés? Que vengas aquí adelante. Aquí adelante y tengas que decirle a este señor que es una joda para Marcelo Tinelli. ¡Sí, señor! ¡Sarge! ¡Sarge! Es tuyo. Yo no puedo creer. Es tuyo. Yo me la pasé durante más de dos años viendo a toda la gente. Yo no puedo creer. CC por Antarctica Films Argentina